La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la... Omnipotente Altísimo Dordoso Señor Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición, y un pedido el hombre de hacerles dimensión. Con toda criatura se ha aloado mi Señor, y en especial lo hablo por el hermano sol. Me alumna y abre el día, y empece el espector, y lleva por los cielos la audiencia de socor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la, la la la. La 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 Amén. 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 Amén.